Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaimes Brangé, transmitiendo desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Mi invitado esta noche, ya lo hemos tenido en el programa, pero era imprescindible tenerlo esta noche. Se trata del embajador Sadio Gravini, quien fue embajador de Venezuela en Guyana. Y aparte de darle la bienvenida y darle las gracias por acompañarnos esta noche, quiero empezar con una historia muy pequeñita. A nosotros los venezolanos, cuando íbamos al colegio, cuando nos mandaban a pintar el mapa de Venezuela, nosotros pintábamos el mapa y después del lado derecho, pintábamos una, como un cambur que colgaba, que lo rayábamos y escribíamos encima, zona en reclamación. Nosotros nunca hemos estado seguros de que el exequivo sea nuestro. Bienvenido, Sadio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, Carolina, y un saludo a todos los que nos ven y escuchan. A ver, Sadio, esa pintada del mapa con la raya y zona en reclamación, yo me pregunto si los guyaneses también pintan el mapa de Guyana con esto del lado izquierdo de ellos, hacia el occidente de ellos, que diga zona en reclamación. No, efectivamente. Recuerda que Guyana es la heredera de la Guayana británica, y cuando nosotros reactivamos la reclamación en el año 62, que se debió al hecho de que la Gran Bretaña estaba en el proceso de descolonización, en particular de la colonia del Caribe, había empezado efectivamente en el 62, si uno va a ver, las tres grandes, digamos, de las islas, islas y no islas del Caribe, como en el caso de Guyana, de la colonia británica, o sea, Trinidad, Jamaica, recibieron la independencia en el 62. Guyana solo en el 66, pero estaba planificado para el 62. Esa fue nuestra reclamación que inició un periodo de negociaciones con la Gran Bretaña y que duró cuatro años hasta el 66, que en cierto sentido postergó la independencia de Guyana. Eso es lo que, y en relación a lo que somos nosotros que estamos reclamando. Ellos dicen que no, que ese territorio es territorio de la Guayana británica primero y Guyana después, a partir del laudo de 1899. ¿Qué decía ese laudo? A ver, ¿y quiénes fueron los intermediarios? El laudo es producto de un proceso histórico complicado. Los ingleses, desde la mitad del 800 antes, empezaron a expandir su penetración en una zona despoblada, que es precisamente el esequivo, te puedes imaginar, a mitad del siglo XIX, empezaron a expandir su presencia por el descubrimiento de oro, riquezas forestales, y al no haber presencia venezolana ya en esa época. Recordemos que Venezuela en esa época, ¿qué era Venezuela y qué era la Gran Bretaña? La Gran Bretaña era el imperio más poderoso del siglo XIX. Era la época, además, de la reina victoria, fue el momento de oro del imperio, la máxima extensión de crecimiento, de riqueza, de control de los mares, y le unía el interés económico, pero también geopolítico. Quería llegar al delta del Orinoco. El ideal de la Gran Bretaña hubiese sido llegar al río Orinoco. Tanto es así que se consiguen todavía algunos hitos de la, como dice Victoria Regina, muy cerca del Orinoco. Bueno, parece que ellos movían esos hitos. Exactamente. O sea, y también nosotros cometimos, como siempre, errores serios. O sea, era un país en guerra civil. Tú te lo imaginas. El 3 de octubre del 99, cuando se dicta el laudo, no había presidente en Venezuela. Estaba el cabito llegando a Caracas y Andrade escapándose. O sea, que en realidad te puedes imaginar. Entonces, la iglesia aprovechaba. Y nosotros cometimos el error que en 1845-50, un buen diplomático venezolano, Alejo Fortique, fue a negociar con Inglaterra y yo logró un acuerdo donde los ingleses estaban dispuestos a poner el límite en el río Moroco, que no hubiese dado quizás la mitad de la actual zona en reclamación, seguramente un tercio. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Llegó ese caso a Venezuela, a Caracas, y Caracas lo mandaron al diablo. En el sentido, como siempre, el óptimo enemigo de lo bueno. Eso no pasó igual con Colombia. Tú lo sabes, el Tratado Pumbo-Michelena, el acuerdo del cual Colombia reconocía, la nos daba todo, toda la península de Paraguaná, todo el río Orinoco, no era frontera, el río Orinoco era todo venezolano, lo ratificó el Congreso colombiano, y cuando llegó a Caracas, no lo ratificaron, porque siempre están los más, vamos, Ah, pero estás hablando de la península de Paraguaná, ¿sabes, perdón, o de la Guajira? La Guajira, perdón. Ah, ok. No, con Colombia no hay Paraguá. Yo digo, esa historia sí que no me la sabía. Eso fue lo que se llama un lapsus mentis. Pensando en una, le di la otra. Claro, la Guajira, claro. Obvio. Bueno, entonces ahí tampoco acordamos. Entonces, para Guyana y los habitantes de Guyana, evidentemente esa no es zona de reclamación. La zona de reclamación es para nosotros. Sin embargo, nosotros logramos un éxito muy importante que fue el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Por qué digo que fue un éxito? Porque si Guyana, como es la posición, aún ahora, dice que lo único que me interesa es aclarar si el laudo de 1899 es nulo o írrito, es nulo, es írrito o válido, él recuerda que sabemos, por los documentos estudiados después, que fue un negocio político entre el presidente del arbitraje, del laudo, presidente de los magistrados que tenían que ver con el laudo, que eran dos norteamericanos, dos ingleses y un ruso. Los dos norteamericanos eran los que nos defendían a Venezuela. Y fue una escogencia nuestra, porque sabíamos que enfrentando a la Gran Bretaña, al Gran Imperio, era más fácil si no defendían los Estados Unidos, que estaban en ese momento ascendiendo a potencia importante. Por supuesto que no los ingleses, pero te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a identificar el cáncer. Al regreso retomamos ese tema. Ya venimos con el doctor Sadio Garabini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!